Música Señores, como habíamos dicho, estamos aquí en el espacio Levántate New York, en nuestro martes de salud. A veces uno se dice, oye, ¿por qué a los hombres les cuesta tanto hablar sobre la salud, preguntar sobre lo que sienten? A menos que no sea un dolor de rodilla, lógicamente, pero otros temas tan íntimos y tan cosas, ellos como que no se atreven. Para tal fin, tenemos al doctor Gustavo Ruedán, médico internista, que va a conversar con nosotros sobre la salud de los hombres en el día de hoy. Bienvenido al espacio, doctor, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad, es un tema muy interesante, un poco extenso, pero vamos a ver cómo lo podemos... Sí, hoy haremos algunas puntadas, porque el compromiso es que usted vuelva aquí. Gracias, gracias. Si lo decimos todo hoy, entonces después ya... No, no vuelve, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, doctor. ¿Por qué es tan difícil para los hombres decir cuando tienen alguna situación de salud? O preguntar cuáles son esos males que les pueden aquejar. Tiene que ver con un tema cultural, por ejemplo, en la población de nosotros, la hispana, el tema de la parte masculina, tiene que ver con eso mismo, con la masculinidad y cómo el hombre permite verse en algún momento vulnerable. Entonces, por eso, a veces uno se cierra y no comenta algunas cosas que pueden ser preocupaciones y que pueden tener solución a tiempo si uno la enfrenta. ¿Es como un machismo? ¿No se quiere sentir vulnerables? Puede ser parte de cultura, miedo, temor, como ahora en estos tiempos de pandemia, que el hombre trató probablemente de mantenerse firme, soportar a la familia y protegerla. A veces se teme verse vulnerable. Entonces, ese tipo de cultura, ¿cómo se explica el hecho de que los hombres vivan menos que las mujeres? O sea, porque en todas partes del mundo, independientemente de las diferencias culturales, en todas partes del mundo, desde Haití hasta Suecia, las mujeres viven más que los hombres. En Japón también. ¿A qué se debe eso? Hay algunas explicaciones científicas que tienen que ver con hormonas, la hormona femenina que a veces protege un poco más el estrógeno, en algunos casos colesterol, algunos estudios. Pero también es bien conocido que el hombre muchas veces tiene más exposición. Nosotros tendemos a ser un poco más agresivos en las cosas que hacemos. Un ejemplo, cuando conducimos, a veces cuando consumimos alguna sustancia. Entonces nos exponemos más, por el cual incrementa el riesgo de muerte a más temprana edad. ¿Y cuáles son esos tipos de enfermedades, doctor, que son más propicias de los hombres que en las mujeres? Por ejemplo, la próstata, el cáncer de próstata, que de por sí, como la mujer no tiene este órgano, el hombre es más propenso a descuidarse, más bien, de los chequeos rutinarios. Un ejemplo en las mujeres, el chequeo rutinario de las mamas, la mamografía, es algo prácticamente de rutina que toda la mujer acepta de manera regular. A veces el hombre, que debe hacer lo mismo en la contraparte de la próstata, se descuida. Y eso es una de las condiciones que muchas veces afecta al hombre. Ya con esto lleva la parte masculina de erección. Y también esta que ya la comparte tanto el sexo masculino como el femenino, la parte del colon. Es una condición también que a veces mucho afecta al hombre. Y el hombre también puede ser que la descuide, ya que no se haga un estudio rutinario de colonoscopía que la pueda identificar a tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre ir al médico a tiempo y como hacen los hombres que no quieren ir al médico en la salud del hombre? Bueno, como en todo, ir a tiempo es prevención, es preventivo. Y cuando uno logra prevenir las condiciones, probablemente en el momento que se implementa una solución es a tiempo y tiene mejor resultado. En estos casos de cáncer, que a veces uno lo logra identificar de una manera temprana, la solución es probablemente una recepción, un tratamiento, quimioterapia o radioterapia. Puede ser que sea mucho más efectivo que esperar mucho más tiempo. Y el ir rutinariamente a sus evaluaciones puede detectar cualquier condición como esta y puede ser que sea tratado a tiempo, por tanto va a tener mucho mejor resultado. Bueno, usted está hablando de los problemas de erección, que es uno de los problemas tabúes a los hombres. Correcto. Y nosotros veo que hay una explosión en el internet. Correcto. De usa esto, usa aquello que es lo otro. ¿Qué usted le aconsejaría a cualquier hombre, antes de exponerse a utilizar, porque en el internet hay lo que sea, ¿Qué usted le aconsejaría a un hombre que considera que tiene problemas de disfunción sexual antes de comenzar a comprar cosas en el internet? La experiencia que uno tiene en práctica es que generalmente los problemas de erección en personas jóvenes, antes de los 50, tiene que ver muchas veces con la parte emocional. Está bien descrito que la hormona del hombre, la testosterona, tiene que ver mucho con la erección, pero generalmente el descrecimiento o la disminución de la hormona va a través de los años, comienza ya después de los 30 y pico, 40 y pico, pero cuando uno ve pacientes que tienen problemas de erección antes de esa edad, muchas veces tiene que ver con situaciones emocionales. ¿Podría decir ahí, doctor, perdón, como una incisa, eso que tiene que ver con lo emocional podría ser que la competitividad, bueno, competitividad en el sentido de la juventud, de debo hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, porque si no quedó mal. Es que ustedes son muy agresivas, cualquiera le mete miedo, una le mete miedo, este error es que se intimida. Ajá, exactamente, sería como por intimidación de querer hacerlo bien y quedarse en el camino. Bueno, eso podría aplicar en situaciones, un ejemplo de personas que son solteros y que tienen múltiples parejas, ya en las personas que tienen una relación estable, probablemente no, ese papel, esa situación. Y entonces, ¿cuál sería en el que tiene una pareja estable? Ya puede, un ejemplo en el tiempo de pandemia, en la situación económica que se pudo presentar en la familia, los problemas personales entre parejas, los problemas entre los hijos, y todas estas situaciones pueden crear como una situación de estrés, tanto en el hombre como en la mujer, que puede incidir en los problemas de erección, y eso se ve muy frecuente. Ya en las personas más jóvenes, que probablemente no tienen una familia estable, que tienen esa situación de competitividad, probablemente si salen muy tarde de noche, trabajan doble trabajo, se acuestan tarde y no descansan, muchas veces comienzan a preocuparse por un problema de performance, de desarrollo o de erección, que está muy relacionado también con la fatiga y el cansancio de la persona, probablemente tampoco se alimentan bien. Podemos definir que la erección tiene que ver con la circulación sanguínea, y todo este sistema tiene que funcionar prácticamente a perfección para tener un buen desarrollo durante el acto sexual. Es decir, que hay muchas cosas que juegan un papel que no necesariamente es un problema vascular, que es el que cuando las personas ya tienen diabetes, presión alta y son mucho mayores, pueden presentar que es cuando generalmente uno puede indicar algún medicamento. Por eso tomar medicamento a destiempo puede ser un poco peligroso, porque generalmente la razón es otra y no es circulatoria. ¿Cuál es su opinión? Hay opiniones diferentes sobre la recomendación del uso de estimulantes. Por ejemplo, uno ve personas de 70 y pico de años tomando estimulantes, con una forma cuando anteriormente ya nosotros decíamos, bueno mi hermano, yo te he descartado para Banca y Pula, olvídese de eso. Ok, segundo, yo me imagino que una persona de 70 años ya suscitada vascular y todo eso, como que no sería bueno estimularlo, simplemente para tener, ¿cuál es su consejería para aquellas personas que sobrepasan los 50 años, los 60 años, y que se encuentran constantemente tomando estimulantes para mantenerse activos? Activos. Activos. O por lo menos llegar. La edad se ha prolongado, la edad en que generalmente la persona fallecía. No, la edad biológica. La edad biológica se ha prolongado a través del uso de medicamentos y los nuevos estudios y las nuevas investigaciones que hemos hecho. Es decir que eso ha conectado a lo que usted acaba de decir, hace sentido que desde ya a cierta edad se comiencen a usar estimulantes y también para prolongar la vida sexual. Es decir que yo creo que los estimulantes usados de la manera correcta y con la persona correcta no tienen ninguna contraindicación. Ahora bien, si una persona que tiene mucha comorbilidad, es un ejemplo, tiene varios accidentes cerebrovascular, o stroke, como le llamamos, o infartos, y entonces quiere comenzar a usar estimulantes con una persona probablemente que le lleva... 30 años. Exacto, o que tiene mucho menos edad, entonces puede ser un poco riesgoso porque entonces ya uno va a incrementar la posibilidad de daño en otros órganos. Es decir que si son usados de manera correcta, después de un estudio y una evaluación tanto por el neurólogo como por su médico, no le veo ninguna contraindicación. Incluso tengo pacientes que tienen 85, 86 años que lo usan y según los reportes funcionan. Deme el nombre y el apellido. Doctor, a mí me resulta un poquito curioso porque en medio de esta pandemia posterior y durante el interín, muchos hombres se han quejado de que habrían sufrido cierta disminución o problemas al momento de su erección, producto de toda esta pandemia y de los medicamentos o de las vacunas, para ser exactos. ¿Qué tiene eso de cierto? ¿Es verdad? ¿Eso es una falacia? ¿Qué hay de cierto? Hay muchas confusiones, tabúes por parte de la población de que muchas situaciones que se han presentado después de la vacuna tienen relación con la misma. Para eso generalmente nosotros conducimos unos estudios de investigaciones en los cuales tú tomas una población de pacientes y ves cuáles son esos pacientes que realmente coinciden con un efecto secundario que puede haber producido la vacuna y todavía no tenemos estudio en base a eso. Es decir que hay muchos de los efectos secundarios que los pacientes no han comentado que todavía no han sido comprobados por un estudio científico. Es decir que si volvemos a la parte emocional, muy probable muchos de estos pacientes que tuvieron estas situaciones emocionales de estrés, esa fue la manera en que lo manifestaron. Sí, me doy a entender. Hay un tema, yo sé que no sería bueno inclusive traerlo, pero como está sobre el tapete vamos a hablar sobre él. No, sin tabú, sin tabú. Sí, recientemente se fue nombrada una nueva miembra de la Suprema Corte de Justicia y uno de los énfasis que se hizo fue cuando ella le preguntaron que es una mujer y ella dijo, bueno yo no soy una bióloga, yo no soy bióloga. Luego viene el caso del Mr. Lee que está en una competencia en natación en Florida y él fue varón, luego se hizo la operación y ahora está compitiendo con mujeres y claro está ganando en todas las cosas. Las diferencias biológicas de un hombre cuando se hace el cambio de sexo cambian drásticamente, lo pueden acercar prácticamente a ser una mujer o la producción de testosterona y cosas proyectiles se mantienen igual. Es un tema un poco ya más delicado porque tiene que ver con la independencia y la libertad de cada persona. Sí, no, pero yo no quiero hablar del género en el concepto cultural, sino del género en el concepto biológico. Porque biológicamente el hombre mantiene su composición de hombre y la mujer mantiene su composición de mujer. ¿Qué pasa? Y ahí me refiero a que un tema un poco más personal ya hay una manipulación hormonal que se hace a nivel médico que ya va a estar basada en lo que cada quien decide. Un ejemplo, si una persona es femenina y decide recibir una carga más alta de hormona masculina, esto va a estar basado en cuántas veces vaya a su consulta, cuál es el protocolo que se va a seguir, puede variar de médico a médico. Entonces, cuando ya llegamos a la parte deportiva, dependiendo de la carga hormonal de cada persona, va a ser el cambio, la variación entre sexo y sexo. Es decir, que es muy interesante, es un tema que va a ameritar mucho trabajo, mucho estudio, para ver si la competitividad va a ser equitativa, así más o menos. Vamos a volver de nuevo a los estimulantes. Y se han reportado muchos infartos en jóvenes. Me llamó la atención a Provencia. No, porque se han reportado muchos infartos en hombres jóvenes. O sea que la gente no lo puede pensar que un muchacho joven de, qué sé yo, de 20 y pico de años muera de un infarto. Y muchas veces será atribuido que es, que están usando estimulantes. Sí. Bueno, no necesariamente es cierto, estamos viendo muchos infartos en personas jóvenes, pero puede haber una implicación individual en cada uno de ellos. Un ejemplo, una persona joven que probablemente no tiene necesidad de usar estimulante, pero también lo combina con alcohol o con algún otro tipo de sustancia. Entonces puede incrementar el riesgo. Como mencionamos anteriormente, los estimulantes y la erección tienen que ver con circulación. Entonces hay muchos de estos pacientes que probablemente no comen bien, no comen saludable y a muy temprana edad tienen presión alta. Sumado con un estimulante puede ser que puedan tener un estrope, porque los estimulantes lo que son es un vasodilatador. Con presión alta y una vasodilatación puede ocurrir una hemorragia sanguínea. Es decir que es interesante, cada caso particular es de estudio, pero muchas veces no se necesitan estos estimulantes, sino realmente una vida más limpia, las horas de dormir, respetarla, la buena alimentación y probablemente todo esto va a contribuir a una buena función sexual. Y estadísticamente hablando aquí en la ciudad de Nueva York, doctor, ¿cuál es la situación de la salud de los hombres aquí? Bueno, la ciudad de Nueva York es muy amplia y tenemos poblaciones diversas. Un ejemplo, en la parte hispana probablemente tenemos mucho problema de la diabetes, del sobrepeso, de la presión alta. Un ejemplo, en el área del Bronx, por el cross-prong, tenemos a veces mucho problema de asma. En estos pacientes que fuman también eso se atribuye. Es decir que cada población representa una situación de salud diferente. Un ejemplo, en los asiáticos a veces hay muchos problemas de colon y en las personas de piel clara también se puede presentar incluso que también... Bueno, porque traen lo cultural de sus países, lo traen justamente aquí. Por eso es que hay varias variaciones. Pero en la población latina, dominicana, hispana, tenemos muchas situaciones más bien de diabetes, presión alta, y en algunas zonas como esta, problemas respiratorios, pero más bien porque tenemos highway que conecta tantas ciudades, que pasa y tiene tanto tráfico día a día. Ojo, nuestra cultura alimenticia está directamente relacionada con los problemas de salud. De salud. Que cada cosa. O sea, nosotros podemos decir que un... Ni yo, entonces, sería un laboratorio interesante para ver, por ejemplo, qué hace la comunidad asiática, que no tiene tantos problemas de diabetes, y qué hace la comunidad hispana, que no tiene tantos problemas de colon, me imagino, comparativamente. Porque hay una cosa que a mí me preocupa. Cada vez que viene alguien de la... de cosas de salud, relacionados con las de salud, siempre dice lo mismo. El acceso a salud en los Estados Unidos está directamente relacionado con tu posibilidad económica. Y que, ahora, y nosotros somos el único país desarrollado del mundo donde la esperanza de vida se ha disminuido en la población. Y hay muchas discusiones sobre eso. ¿Cuál usted considera que deben ser las medidas, que debe tomar por lo menos a nivel de la ciudad de New York, para que la calidad de la salud de la gente mejore? ¿Y qué deben nosotros, aparte de la alimentación y todo eso, que eso es claro? O sea, como una ruta para nosotros los hombres, si tú quieres, debes hacer esto, esto y esto, porque, lo que decimos, los hombres no se preocupan por la salud. ¿Cuál debe ser la carta de ruta para los hombres? Yo creo que todo está en la educación. Muchas veces cuando llegamos, entonces llegamos con esta visión, este anhelo de progresar y nos enfocamos solamente en el trabajo. A veces no ponemos ese tiempo más bien educando. Un ejemplo, ayer tenía yo un caso, un paciente joven que tenía la presión alta y me dice, bueno, doctor, probablemente está relacionado que yo tengo doble trabajo y que tengo que comer lo que sea entre trabajo. Y es muy probable, porque a esa edad generalmente tú no ves eso. Y eso pasa en la población en general. ¿Qué pasa en la educación? Ha habido una tendencia últimamente, en los últimos años, a nivel mundial, de comenzar a ponerle un poco más de atención a eso. Los macarines, las cosas más saludables, las frutas, vegetales. Pero, ¿qué pasa? Un ejemplo, en la población latina, los víveres, es algo saludable e importante para nosotros, que no tiene que ver con probablemente cosas fritas, pero eso tiene alta carga de azúcar. Entonces, los pacientes a veces desconocen esto y dicen, no, pero doctor, yo estoy comiendo saludables, yo estoy comiendo muchos víveres. Pero los víveres puede ser que sean los que estén incrementando la posibilidad de azúcar. Entonces, yo creo que todo está relacionado. Un ejemplo, en el Alto Manhattan, nosotros vemos muchos restaurantes y supermercados, más bien, que tienen muy buena opción al frente de frutos y vegetales. Es decir, que nosotros tenemos el acceso, y el acceso a veces a esas cosas es mucho más económico. Pero el desconocimiento es lo que no nos permite sacarle provecho. Es decir, que la educación yo creo que es lo primordial para tratar de mejorar la población y que disminuya la incidencia de condiciones y aumente la calidad de vida. El sedentarismo, la comida en chatarra, comidas precocidas. Correcto. Yo soy dominicano. Usted sabe que para nosotros los dominicanos el arroz. Exactamente. Es básico. Entonces nosotros hemos tratado de reemplazar el arroz. Imposible, pero se trata. O sea, en vez de comer arroz dos veces al día se come una o dos veces a la semana. O sea, inclusive hasta menos. Ahora, nuestros víveres son variados. Y, por ejemplo, si está algún tipo de, por ejemplo, la yuca. Me dicen, no coma yuca porque la yuca que... Déjale en algún día. Exacto. A la que bote el almidón. ¿Sí? No necesariamente. Ok. Ok, pero por ejemplo... ¿Tiene algún valor nutricional ese tipo de alimentos? Bueno, sí, sí. Que todos los alimentos tienen un valor nutricional, pero hay que saber cuándo se usa. Síganme diciendo. Exacto. A lo que yo me refiero es lo siguiente. Hay diferentes tipos de víveres y hay una variedad de víveres. ¿Cómo yo me entero por cuál víver y sustituir por ejemplo? Si yo me sustituir la yuca, la puedo sustituir por ñame, la puedo sustituir por ñama, la debo sustituir por... O sea, ese conocimiento yo no lo tengo. Correcto. Pero todo eso, hay que ser delicado con las informaciones que uno tiene en el internet. Exacto. Pero un ejemplo, yo he visto pacientes que tienen 75 años que saben manipular el internet y hay cosas que sí las podemos obtener de ahí. Un ejemplo, si uno busca varias fuentes que tienen la misma similitud en la información, uno puede comenzar a contar calorías. Una anécdota que yo quería presentar, un ejemplo, antes de yo estudiar medicina, en este tiempo de Semana Santa, que es algo que de tradición todo el mundo consume. Habichuela con dulce. Yo comencé ya en práctica a ver cómo, no la habichuela con dulce, sino la habichuela en general, le dispara el azúcar a los pacientes. Pero de manera increíble. O sea, un paciente que come habichuelas probablemente a las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde, que tiene un poco de azúcar, probablemente amanece al otro día con el azúcar como 400 o 500. Es probable. No son números exactos, pero amanece. Y arriba de eso, nosotros hacemos habichuelas con dulce. Eso es de conocimiento. Cuando yo veía eso en los pacientes, yo decía, pero ¿y cómo yo puedo comer? Yo la pruebo. Pero ¿y cómo yo puedo comer arriba de eso habichuelas con dulce? Y nosotros hacemos lo mismo con el arroz con leche. Sí. De conocimiento, que no es necesario que uno juzgue la población porque yo antes de ser médico lo hacía. Es como eduquemos a la población para que las cosas comiencen mejor. Pero en el caso, por ejemplo, del arroz, doctor, es una dieta básica de los chinos. Sí. Y los chinos no vemos que tienen ese alto índice de diabetes. Hay muchos pacientes asiáticos porque tienen un poco de azúcar, pero ellos se mantienen un poco más delgado que también tiene que ver con genética. Pero también es importante notar que muchas veces la comida que ellos pueden vender y digo vender porque uno tiene posición en esta parte del mundo es muchas veces no es la misma que ellos consumen. Es decir, que ellos hacen un equilibrio sabiendo de las condiciones. Incluso el arroz, como ellos, la manera que ellos lo cocinan es diferente, sin grasa y sin sal. Y el tipo de arroz también. Y el tipo de arroz, y uno lo ve en las calles, por ejemplo, los tarantines que están en las calles que son de comida, vamos a decir, porque son árabes que las que venden. Ellos no se comen esa comida. Nosotros consumimos esa comida. Pero yo no veo que ellos se comen esa comida tampoco. Entonces es interesante ver como cada cultura, cada área del mundo se comporta y por eso New York o Nueva York es una buena área para uno siempre observar, investigar y comparar y ver como cada población que convive en esta ciudad se comporta en cuanto a la salud y en cuanto a otras cosas que competen las condiciones de los pacientes en el área. Si una persona por ejemplo como yo quiere información existe algún lugar una asociación médica que publique estudios constantes dirigidos precisamente a esa problemática porque como usted dice en el internet hay muchísima información 99.9% completamente falsa. Uno dice no come banana porque tiene potasio y luego el otro dice no, no coma banana no come aguacate. Al café le han descubierto muchas cosas. Al café. Al otro día que no beba. El té verde sí el té verde no el té negro o sea ya uno no sabe yo acabo de descubrir América yo juraba que la sabichuela era uno de los productos más saludables y orgánicos a lo mejor para el cuerpo. También. No dejamos no deja de ser saludable pero en cada persona puede hacer una función diferente. Diferente. Entonces eso es lo delicado el educarse. Un ejemplo nosotros tenemos la asociación médica dominicana en la cual yo soy parte del board que nosotros trabajamos con eso con charlas un ejemplo en el tiempo de la pandemia nosotros la modificamos un poco lógicamente por la exposición y la protección de la población pero nosotros generalmente ahora la estamos haciendo por Zoom presentamos charlas lo cual van a la población y de esta manera tratamos de educar y hacer que la población realmente tome un curso más efectivo en cuanto es su salud y la prevención de algunas condiciones. Entonces depende también puede depender doctor de la hora en que ingeramos ese tipo de medicamento o alimentos perdón si si la hora tiene que ver bastante incluso y perdón doctor todas las habichuelas tienen porque tenemos negras blancas y rojas la carga varía si varía y el guondule dígame que es el mejor el guondule dígame que es el mejor bueno generalmente los alimentos verdes tienen menos carga de azúcar ya ok gracias pero podríamos establecer en el caso por ejemplo de la negra la blanca la roja cual de ellas tiene mayor carga probablemente la roja tiene más carga mientras va teniendo rojo manzana roja manzana verde tiene menos carga manzana roja tiene más es decir que todo lo que tiende da más maduración más rojo el plátano el plátano que va tendiendo verde menos carga amarillo ok igual que el guineo bueno tenemos un caso de una experiencia de nuestro amigo Rafael Díaz que con el asunto del potasio del guineo la ingesta también porque entendemos que el cuerpo humano tiene todos los todos los minerales y elementos de la tierra pero que están en una cantidad que el cuerpo requiere cuando se excede esa cantidad entonces si hay problemas que fue el caso de Rafael Díaz con el potasio y que pasa con el jugo de naranja el potasio explíquelo ahí porque nos gusta mucho el jugo de naranja el jugo de naranja que es muy famoso la vitamina C entre nosotros es algo muy importante que generalmente consumimos junto con el de limón pero el de naranja volvemos el color probablemente para que recuerden tiene mucha carga de azúcar y al mismo tiempo tiene carga de potasio entonces estos pacientes renales generalmente y diabéticos nosotros le pedimos que se mantengan alejados del jugo de naranja para evitar esos desbalances y la mandarina también la mandarina tiene mucha azúcar tiene mucha azúcar bueno la recomendación no 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 es para ratificar ahí que la recomendación es que nos inclinemos por los alimentos que vayan a los verdes a los verdes volvemos al tiempo a la hora en que se ingieren cierto tipo de alimentos hay personas que yo conozco que les gusta mucho por ejemplo comerse arroz habichuel y eso en la noche exactamente cuál es la recomendación totalmente contraindicada un ejemplo a los pacientes yo les digo trate de hacer su generalmente aquí el mediodía no existe por el estilo de trabajo en el tema de la alimentación y muchas personas retornan a la casa como eso a las 5 de la tarde y ahí es que hacen su comida fuerte yo generalmente le digo que eviten pasar de 5 a 6 de la tarde y si comen a esa hora que entonces si tienen un poquito de apetito un poco más tarde que se comen algo ligero ¿por qué? porque llegar 8, 9, 10 de la noche es como yo le digo a los pacientes ustedes lo que ponen es a dormir toda esa azúcar si ustedes consumen una alta carga de azúcar durante el día ustedes pueden ser que la consuman la quemen como le llamaríamos durante actividades físicas pero si uno consume alta carga de azúcar y se va a dormir ¿qué pasa? al otro día amanece con toda esa azúcar entonces una pregunta con respecto a los ejercicios ustedes cambiaron el tema es salud de los hombres salud de los hombres ok ¿es preferible caminar o hacer ejercicio antes de acostarse o en la mañana? se recomienda en la mañana ¿por qué se recomienda en la mañana? porque hay hormonas que se elevan durante el ejercicio lo cual probablemente te impiden tener un descanso confortable por eso se recomienda pero el ejercicio no importa la hora lo importante es hacerlo se recomienda en la mañana pero una persona que no pueda en la mañana de no hacerlo y hacerlo es mejor que lo haga a cualquier hora del día aunque sea en la noche doctor ¿tú quieres o no? ¿tú tienes que ver con los hombres? ah pero tú vas a hacer una consulta si tienes una consulta lo aprovecharé bueno generalmente con una comunidad particular que es la comunidad dominicana usted salió sacó el tema de la asociación médica dominicana y eso cuando yo hace unos 10 años trabajaba por el mayor prebisterio uno de los problemas serios que tenían precisamente con la comunidad dominicana era que ellos se iban a república dominicana y cuando regresaban estaban ya que era o que toma tu tique y vete a la funeraria porque venían ya completamente destruidos y es un problema que todavía persiste o sea mucha gente se va a república dominicana y regresa ya cuando casi tiene un pie en la tumba cómo nosotros podríamos qué tipo de servicio o de ingeniería o de logística o de lo que sea para poder nosotros ayudar a nuestra gente de que no porque están allá pero de que acudan de que cómo podemos nosotros conectar su servicio de salud y acá con su estadía en República Dominicana necesita algún tipo de cosa se puede hacer algo para el estilo el tema es un poco extinso realmente 10 años después como te dice seguimos enfrentando situaciones así yo creo que tiene que ver mucho con parte cultural la creencia que tenemos en República Dominicana en buenos médicos pero el sistema de salud funciona de una manera diferente allá probablemente uno va y tiene alguna disposición económica y puede acudir a servicios que aquí se toman un poquito más de tiempo por el tipo de organización no porque los servicios no están entonces a veces los pacientes dicen yo quiero me duele la cabeza yo quiero ir a un neurólogo probablemente no hay necesidad de ver un neurólogo pero ellos sienten que tienen ese acceso entonces por eso creen un poco más en la medicina y que pasa muchos tienen su seguro aquí sin embargo se van allá y se cuidan se tratan con un protocolo totalmente diferente que cuando viene choca con el nuestro como nosotros nosotros tenemos un sinnúmero de medios o de recursos disponibles ya sea la comunicación ya sea las llamadas las videoconferencias lo cual está disponible ahí pero tiene que ver mucho con la forma de pensar de cada paciente de cómo manejar y entender cuáles son las situaciones los riesgos que se presentan tener dos personas trabajando tener dos personas trabajando de manera diferente en una misma situación se crean conflictos es decir que eso es un tema delicado porque realmente muchas veces nosotros tenemos que mandarle algún medicamento todavía por el sistema de salud no se le puede mandar allá porque muchas veces los pacientes tienen su seguro realmente para usarlo en el país donde están entonces es un tema un poco más complejo que tiene que ver más bien cómo se podría comenzar a atacar y mejorar tiene que ver con la educación una vez del paciente sabiendo que tú tienes tus prestaciones o servicios de salud presentes en el país donde tú vives trata de usarlo para que no haya ese conflicto una pregunta aquí doctor pregunta María Pujols ella dice ayuda a variar la comida o las comidas y el balance también usar el método de comida arcoiris ingiriendo comidas en todos los colores volvemos cada situación se adapta a cada paciente porque un ejemplo un método arcoiris hay que ver qué implica qué implica cuáles son los alimentos que están en ese método arcoiris y ver si a cada persona se le adapta como dicen rule the tongue la regla de es mantener en la parte verde por lo menos asegura una disminución en la carga de los azúcares y de ahí ya se puede ir agregando y adaptando dependiendo de cada persona un ejemplo hay personas que le funciona la dieta con carne pero hay otra persona que no le funciona por eso se convierte convierte en vegetariano es decir que muy interesante es como yo digo hay muchas cosas que en la medicina son como los trajes creados a la medida que se van adaptando a cada situación y cada paciente un ejemplo que tiene que ver con los ejercicios la dieta de una persona puede ser adaptada o modificada dependiendo de la cantidad de ejercicio que ejecute porque no es lo mismo con una persona que corra tres veces al día a una persona que sea sedentaria probablemente la carga de calorías que tiene que ingerir es totalmente diferente a la persona que no hace ejercicio o también el tipo de trabajo que realiza depende mucho de lo que necesite dentro de la dieta lógico como los pacientes que tienen que ver con la salud masculina que están en construcción que probablemente tienen que hacer una destrucción de un área tienen que probablemente ingerir mucho más calorías porque la van a estar quemando durante el día para evitar una hipoglicemia un desmayo o un mareo la medicina ya no tiene conceptos generales tiene conceptos no conceptos generales pero su aplicación debe transformarse en individual o sea nosotros decimos y creo que es algo muy cierto nosotros no tenemos enfermedades tenemos enfermos nosotros tenemos pacientes y cada paciente un ejemplo nosotros tenemos una condición hipertensión pero probablemente la definición de hipertensión y la causa de hipertensión en un paciente varía como otro un ejemplo hay pacientes jóvenes que tú dices pero qué raro tiene hipertensión le hace estudios los riñones le hace todo tipo de estudios y todo tan normal pero lo que pasa es que tú no estás en la casa con ellos cuando se sirven el plata de comida que ya está salada vuelven y le agregan entonces por eso tenemos enfermos no enfermedades nosotros tenemos descripción de las enfermedades y cómo las manejamos pero tenemos que estudiar cada estudio individual porque probablemente no se aplique a todas las personas las mismas razones pero hay predisposición genética para la persona para ciertos tipos de enfermedades y ahora con el estudio de la genética casi podemos disolumbrar qué tipo de enfermedades esa persona podría tener o tiene más riesgo de presentarse eso no implicaría entonces que ya que desde el principio tendremos que comenzar a individualizar la medicina no por lo que solamente lo que él sufre hoy sino lo que predisposición por ejemplo mi familia todo el mundo independiente sufre de alta presión y no sé por qué pero ahí entonces volvemos son tantas personas que genéticamente en el mundo van a tener una predisposición genética vale la redundancia pero son los médicos limitados entonces nosotros tenemos que tratar de educar a la población y ya entonces en esos casos individuales particularizar exactamente trabajar con esos casos individuales un ejemplo la prevención por eso estamos trabajando de manera masiva con las mamografías colonoscopías lo cual que aunque una persona tenga predisposición genética a tener cáncer de colon no quiere decir que va a tener cáncer de colon claro entonces cuando llegue ese momento entonces se trabajará con esa parte doctor ya para venir tú tienes alguna no digo que depende de los estilos de vida y me gustaría saber cuáles son esas claves para prevenir las enfermedades dependiendo de la edad de cada persona bueno dependiendo de la edad de cada persona un ejemplo comienzan los estudios los screening como le llamamos en la mujer los estudios de mama que comienzan ya más o menos a los 40 años salvo haya alguna condición que amerite que se hagan antes en tanto el hombre y la mujer podemos comenzar a hacer los estudios del colon a los 45 y así van un ejemplo en las mujeres después de los 20 y pico de años se puede comenzar a hacer los papá nicolás para ver si hay ya después de que están sexualmente activas hay una predisposición a cáncer de cervix o HPV que es el papiloma virus entonces hay un sinnúmero de estudios y screening que nosotros implementamos dependiendo de la edad de la persona para tratar de hacer eso la diabetes la presión son estudios que generalmente después de cierta edad se van presentando para evaluar doctor así ya porque los muchachos retomemos un poquito ya para venir cerrando estas enfermedades por las cuales los hombres deben ir a una consulta hagamos el mensaje y sobre todo partiendo de que usted vendrá con nosotros en otras ocasiones para hablar sobre estos temas la salud aquí en Estados Unidos pero específicamente en Nueva York es preventiva o es curativa solamente precisamente por la organización del sistema de salud que muchas veces los pacientes tienen que pasar por el médico primario es más bien antes de llegar a los especialistas es para prevenir es preventiva un ejemplo una de las recomendaciones que se hace que cada persona después de cierta edad vea a su médico por lo menos anual si tiene condiciones de diabetes presión que sea cada tres meses o cuatro meses dependiendo de cuál sea el control la estabilización de la condición si es preventiva la situación que tenemos es realmente cómo podemos educar a estos pacientes para que entiendan que la prevención va sobre la cura entonces ahí que estamos teniendo la situación un ejemplo tenemos como decía un paciente que tienen una diabetes controlada se van que ya están retirados se van a república dominicana y llegan un año después cuando la situación que allá no pudieron ir se puso cara a la salud se puso cara a la salud pero cuando es lo que yo le digo a ellos ya gracias a Dios ustedes se retiraron hicieron su plataforma entonces cuando vienen aquí no van a disfrutar porque vienen un poco deteriorados entonces es más bien preventiva pero tiene que ver con la educación por ejemplo doctor a mí siempre me ha llamado mucho la atención el uso del médico de cabecera que se usa aquí porque uno ve el estilo de ese tipo de médico en otros países como Cuba pongamos el dominicano o la república dominicana en su momento también quiso implementar ese médico familiar pero ese médico te visitaba iba a tu casa chequeaba pero este no es que tú tienes que ir donde el médico y como que hay una confusión en lo que es el médico general y el médico internista que es el caso suyo yo siempre entendía que el médico internista es aquel también lo hace el médico general pero en menor grado que es el médico que identifica que tú tienes y es el que te refiere pero aquí como que eso como que se confunde cuando tú vas a un médico cabecera que es médico general y no médico internista como que a veces yo no entiendo el manejo del médico de cabecera aquí en Estados Unidos bueno depende de la preparación del médico de cabecera como podríamos llamar el médico de cabecera tiene la capacidad de resolver muchas cosas y de hecho eso es una lucha que tenemos porque los pacientes vienen donde ti cuando hay situaciones que tú puedes resolver exigiéndote un referido para algo que realmente no es necesario un ejemplo un paciente que tiene un poco de tiroides que es muy mínima te dice doctor pero yo quiero ir donde un endocrinólogo no hay necesidad esto es simplemente el tratamiento y ya con eso probablemente va a tener una estabilidad es decir que si el médico de cabecera o general está preparado internista puede ser está preparado profesionalmente para puede asumir muchos de los roles que asumen esos especialistas que realmente probablemente hacen una evaluación y te refieren de nuevo para atrás sigue con el mismo tratamiento que tú tenías porque te están dando un buen tratamiento un buen manejo de la condición no 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 o sea este el tema de la salud es un tema que resurgió muy poderosamente y cómo organizar lo que se llama salud pública a nivel mundial con el con el problema del COVID países que nosotros creíamos que estaban en avanzada en términos de salud resultaron que no estaban tan avanzadas están avanzados lo que pasa es que no no anduvieron a tiempo prefiero con otros países que uno creía que estaban mucho más atrasados y tuvieron mejores respuestas por ejemplo el caso de Venezuela Cuba con respecto a países como Colombia y Brasil donde indudablemente la medicina está más avanzada en Brasil que prácticamente otro país latinoamericano pero tuvo de los peores papeles existe una discusión hoy entre la comunidad médica de cuál la mejor forma de organizar la salud de cómo nosotros debemos porque señores quedamos desnudos frente a la crisis de la pandemia bueno la crisis de la pandemia tuvo la situación de la información lo cual se iba actualizando día a día a medida de que íbamos conociendo cosas nuevas del virus del COVID en este caso eso fue una situación particular creo que hay muchos países un ejemplo en Europa que la medicina es un poco ya más comunitaria socializada probablemente el acceso y la educación ha sido un poco más extendida un ejemplo en países como Estados Unidos ciudades como esta que tenemos tanta incidencia de diferentes culturas se hace un poco más complejo porque cada quien viene con una costumbre de cómo se manejaba en su país y entonces unificar esas ideas se hace un poco más complejo y toma tiempo realmente hay que adaptarlo a cada condición a cada situación pero el tema de la pandemia realmente fue un resultado de una nueva incidencia de una condición que desconocíamos y eso pasó a nivel mundial hay muchas datas o de diferentes países que probablemente muestran que hubo un mejor manejo pero también el sistema de comunicación el sistema de estadística probablemente era muy diferente al nuestro y había muchas cosas que se desconocían por lo que se podía entender que estaban haciendo un mejor trabajo así es doctor una panorámica de salud hemos tenido hoy pero vamos a tener que volver entonces para para hablar sobre estos temas que quedaron en el tapete porque son muchos y el tiempo es corto pero antes por favor doctor indígale a los amigos sobre todo a los varones la importancia de acudir a su médico y el compromiso con el doctor es para que nos acompañe eventualmente y cada cierto tiempo para hablar sobre estos temas porque la idea justamente del espacio levántate en el doctor es eso impactar de una forma positiva en que la gente cree conciencia asuma lo que le corresponde y pueda asistir como corresponde valga la redundancia a las citas médicas y que si no la tiene acuda como quiera a su médico para evitar cualquier tipo de consecuencias al final gracias doctor por habernos acompañado el día de hoy muchas gracias realmente los felicito por el trabajo que están haciendo creo que va a llegar a la población y creo que es importante más bien entender la importancia de la prevención educarse en el sexo masculino los problemas de próstata los problemas de erección probablemente están relacionados con algo muy insignificante que podemos solucionarlo de una manera rápida los problemas de presión probablemente están relacionados con lo mismo que si hacen una evaluación rutinaria nosotros podemos comenzar a trabajar y prevenir que estas condiciones empeoren gracias doctor y el espacio está abierto tanto como doctor como miembro de la asociación médica dominicana que hay un montón de preguntas que se quedaron en el tintero que tiene que ver precisamente con la organización señores esta fue nuestra entrega de nuestro martes de salud con el doctor gustavo ruedán médico internista entre otros temas hablamos un poquito sobre la importancia y el por qué los hombres no les gusta mucho asistir a la consulta médica vamos a la pausa inmediatamente retornamos con todo lo que resta de este espacio levántate New York ya volvemos Música